Cuando todo parecía camaradería en el seno de Chivas a pesar de los malos resultados, una noticia cimbró a propios y extraños, la destitución de José Saturnino Cardoso del banquillo rojiblanco. Y es que después de que lo mantuvieron al frente a pesar de perder los dos clásicos ante la América, parecía que sería inmovible hasta que acabara la temporada sin importar el resultado, pues perdonar dos caídas ante las érrimos rivales sin duda una proeza. Pero al parecer la paciencia que se tuvo en esos duelos no duró, porque José Luis Higuera, director deportivo El Rebaño, mostró su respaldo a Cardoso en más de una ocasión en redes sociales y en conferencias. Pero en los hechos fue otra historia. Higuera se llegó a desvivir en elogios para el príncipe guaraní, de quien destacaba era un líder nato, claro y exigente, cualidades que al parecer ya no valoraban tanto en Verde Valle. Pues ante los Pumas un duelo que sí era importante, pero no más que ante los Azulcremas, al parecer colmó la paciencia en la directiva y acabó con el contrato el sudamericano, algo que para algunos extrañó ya que Pepe salió a hablar tras el partido muy calmado, aunque eso sí, admitiendo que el equipo no jugaba nada. Tal vez el hablar de más le costó, o tan solo Higuera y compañía trataron de dar la estocada cuando nadie lo esperara. Pero sin duda el directivo Tapatío ahora también está en la tablita, pues la propia afición ya pide su cabeza. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.